¿Qué es la investigación de los centenarios patrios latinoamericanos? Vinculadas a la construcción de la identidad nacional de cada país. Y a mí me interesó ver la relación, los usos políticos por parte de los gobiernos, pero también de otras corporaciones, agrupaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el Colegio de Abogados de Buenos Aires, en fin, en la construcción de vínculos internacionales con los países de la región, que en momentos donde todavía no están zanjados muchos de los conflictos de límites, y es un periodo de nacionalismos que van creciendo, junto con ensayos de experiencias de confraternidad. Están las dos experiencias. Entonces, la investigación recorre ese eje, en los centenarios en sus dos soleadas, en torno al año 10, y muchos otros en la década del 20. Y utilizo sobre todo, bueno, además de fuentes hemerográficas, periódicos de países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, etc. Sobre todo me apoyo en fuentes de los archivos diplomáticos que están en las capitales de estos países, las cancillerías, que tienen información muy rica, que mucha de esta información se ha utilizado en la historia diplomática, en la historia de las relaciones internacionales, pero no tanto desde una mirada cultural, que es la que yo trato de avanzar. Y me centro, por ejemplo, en los viajes de las delegaciones que envía cada gobierno al centenario del país anfitrión y, digamos, las personas que eligen en la Embajada Extraordinaria, los obsequios, todos los bienes simbólicos que circulan en esos eventos. Por ejemplo, bueno, los monumentos, las estatuas que se pueden regalar y el sentido político que tiene ese obsequio, que puede ser un monumento, una estatua, para construir, consolidar alianzas internacionales o afianzar enemistades. Por ejemplo, el problema que tienen históricos de la guerra del Pacífico Chile y Perú recién se resuelve, bueno, aunque siga muchos años después, pero hay un tratado importante en 1929, el Tratado de Lima, pero hasta 1929 hay tensiones permanentes que repercuten en el equilibrio de la política internacional en toda la región. Entonces, los centenarios funcionan como escenarios donde se aprovechan simbólicamente todos los actores que participan para intentar construir apoyos internacionales y aislar a países con los que se tiene conflictos, sobre todo limítrofes todavía. Argentina, por ejemplo, no tiene ya prácticamente conflictos limítrofes en ese momento, importantes, pero sí tiene una competencia con Brasil por conseguir la hegemonía en la región y participar, tener participación en los tribunales de arbitraje internacional. Es otro tipo de rivalidad. Actualmente estoy dirigiendo un proyecto ECOS que consiste en un trabajo entre dos equipos, un equipo argentino y un equipo gemelo francés, con investigadores en todas las etapas de su formación, hay tesistas de maestría hasta postdoc, bajo un tema que estamos desarrollando que tiene que ver con los centenarios y los bicentenarios. El estudio de los festejos de los centenarios y los bicentenarios desde un ángulo comparado y conectado, sea una comparación sincrónica entre centenarios de países de la región a partir de una o más variables, como por ejemplo la participación de las clases trabajadoras o la exclusión de las clases trabajadoras en los centenarios en forma comparada, o también una comparación diacrónica entre un aspecto del uso de la ciudad moderna durante los festejos de los centenarios latinoamericanos con el uso de la ciudad contemporánea en el marco de los festejos de los bicentenarios. El desafío de la comparación diacrónica es mayor porque son sociedades muy distintas, ciudades distintas, pero si se recortan ciertas variables es posible. Gracias por ver el video.